Vamos a hacer una prueba de desempeño de Linux Debian 11 en el computador Pentium 4 Así que empezamos prendiendo el computador Vamos prendiendo el computador Perfecto, ya previamente habíamos hecho una prueba de este mismo computador Una prueba de desempeño en este mismo computador Con un Devon 4ZB5000 Al que la instalé Devon Linux Aunque también tiene Linux Debian 11 Y vamos a empezar a partir de ahora con un cronómetro Debian 11 Arrancando GNU Debian 11 3, 2, 1, 3, 1, Enter Entonces va a arrancar Linux Debian 11.6 Con un entorno de escritorio XFCE Así es, las letras Voy a probar el arranque de mi Pentium 4 con D1 Linux Muy duro D1 Linux 4.0 Quimera Que está basado en Linux Debian 11 Bulls I Entonces no habla tan duro Así como habla D1 Linux no utiliza SystemD Y aquí vamos a arrancar o voy a empezar a hacer Display Manager Y aquí vamos a empezar entonces con el Display Manager Que debe ser la IDM Porque así puede escuchar Este login se llama Slim User y Password Y doy Enter Ok, aquí entonces tenemos el Display Manager Que es la IDM Por defecto en Debian tenemos que ingresar tanto el usuario como la contraseña Así que va a ser Usuario Linux en casa Y la contraseña Ya tengo el mouse Y damos Enter Para iniciar la sesión Y tenemos que iniciar sesiones con el entorno de escritorio XFCE Completamente el escritorio Perfecto, ahí ya tenemos Y voy a abrir un emulador de terminal Y aquí damos un NeoFetch Tenemos Debian Linux Aquí ya tenemos el entorno de escritorio Y voy a abrir NERA I686 Un emulador de terminal 32 bits En un computador Pavilion ZB5000 Kernel 5.10.0 Raya 20 686 PAE Dice que tenemos 1456 paquetes de PKG Entonces vamos a dar un NeoFetch En el entorno de escritorio es XFCE Debian GNU Linux 11 Bullseye Y 686 32 bits En el computador Pavilion ZB5000 Una RAM de 1 GB Aunque aquí aparecen 870 686 PAE Y se están utilizando 242 Tenemos 1316 paquetes de PKG El entorno de escritorio es XFCE Y tenemos un procesador Intel34 de 236 GB Un solo núcleo Y 872 MB Y se están usando en este momento 248 MB De F-H Si doy el comando 4.3 GB Que dice 244 MB Es decir los paquetes O Y si aquí doy De F-H Estamos utilizando 3.3 GB De espacio en disco Y ahora vamos a dar Tenemos 76 tareas La CPU en este momento Dice al 3.6 Perfecto el H-Top Tenemos la CPU al 5.3% 4.6 La RAM Nuevamente dice 241 MB Y ahora voy a lanzar Así como está Voy a lanzar FiveFox Y así como está Vamos a abrir FiveFox Internet FiveFox Ya había hecho Esta prueba En el mismo computador Instalando La versión De One Linux La versión 4.0 De nombre clave Quimera Y también Empecé a ejecutar Los mismos comandos Así que voy a hacer En su orden A lanzar FiveFox Después abriré Google Iré a la página De YouTube Primera vez que arrancó FiveFox Luego voy a lanzar Un video O a ejecutar O a Ejecutar un video De Blender Movie Esta en la versión En inglés Si esta en inglés Aquí ya está abriendo FiveFox De nuevo es la primera vez Que abro FiveFox En esta instalación Dice Todo empieza aquí Esta si esta en español Y aquí vamos a buscar YouTube Voy a cerrar El aviso De Pilo a Ciudad Más video en YouTube Y aquí voy a darle Google De nuevo es la primera vez Que arrancó FiveFox Y por supuesto La primera vez Que se arranca YouTube Así que Este arranque inicial Va a ser un poco más lento Pero la idea es A este mismo computador En una de las Otras dos En Google Y aquí voy a buscar Y aquí voy a buscar Instalaré también La versión de Linux Debian Con el entorno XFCE Para comparar La versión que tiene D1D Para comparar D1 Que tiene Entorno de XFCE Pero no utiliza SystemD Y compararla con Linux Y aquí voy a abrir Escritorio XFCE Y utilizaría SystemD Y Aquí está Cargando YouTube ¡Gracias! 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 Aquí ya está perfecto ya estamos en la página de youtube y aquí voy a buscar blender movie blender movie y yo utilizo el corto y así ok y voy a reproducir oa tratar de reproducir el corto tears of steel un corto animado de blender y es en la página oficial de blender así que aquí le voy a dar un clic a ver si arranca ok ahí se está reproduciendo voy a subir el volumen a ver si tengo audio bueno bueno un poquito no porque así me... bueno está bien entonces un poquito nada más le subió artífilo un poquito lleva muy poquito y nada más más ahora pues que tenemos que ver el play ya se detuvo la... ahí volvió otra vez el audio el video se está congelando y ahora se congeló el audio ok ahí se reproduce entonces entrecortado la película o el corto tears of steel de blender así que voy a salirme de youtube así que voy a salirme de youtube cuando me aparezca el mouse detengo ok voy a detener esta prueba ok lo siguiente que hacía era abrir writer de libre office así que voy a abrir también writer de libre office voy a cerrar five box abriendo writer de libre office aquí el procesador estuvo en 60, 80, 80 y 60% voy a abrir en este momento writer de libre office el consumo de la cpu 47% 253 megas de ram la swap dice 120 megas le decimos que no queremos este consejo todos los días aceptar en ayuda le doy acerca de libre office tenemos libre office versión 7.0.4.2 aquí le voy a dar 44 de tamaño ok también está en inglés recibimos ok libre office en un devian linux 11.6 dice que la versión 7.0 de libre office aquí aparece 7.0.4.2 un 21.4 o sea darle un tamaño de 44 y recuerdo que lo que hacíamos era dar imprimir pantalla 48 y aquí tenemos y aquí le decimos toda la pantalla aceptar y le decimos abrir con gmp a ver si está programa de manipulación de imágenes y nos va a mostrar el pantallazo de esto que escribimos de libre office basada en libre office es para escribir cartas debian aquí estamos haciendo el video de libre office como se llame libre office office libre office como se llame guardemos este archivo y aquí está abriendo gmp así que muestra más florecillas ahí que cantan ahí aquí con gmp puedes hacer flores puedes hacer imágenes y así voy a intentar tomar un pantallazo si sabías a ver yo quiero hacer imágenes toda la pantalla ok entonces aquí ya apareció y vamos a dejarlo al 50% y aquí le voy a decir que quiero abrirlo con gmp y podemos escribir un texto y voy a aceptar así que se está abriendo en este momento aquí podemos escribir y me va a mostrar un pantallazo de esto que acabo de escribir y lo dejamos a 150 de tamaño por ejemplo gmp 2.0 centrado perfecto podemos guardar este archivo también es la primera vez que se lanza gmp perfecto y ahora vamos a exportarlo como png exportar voy a dar vista al lo exportamos y aquí voy a escribir un texto documentos y le damos a exportar perfecto aquí este de aquí la letra y el archivo de LibreOffice también lo podemos guardar y a ver si puedo escribir gmp centrado está todo en mayúsculas perfecto aumentamos la letra ok lo siguiente que hacíamos era abrir synaptic vamos a buscar el gestor de paquete synaptic tenemos a la vez y aquí escribimos la clave ok y vamos a guardar este archivo guardar creo que lo escribí mal sería test con gmp ahora sí y vamos a crear un archivo exportar el gestor de paquete synaptic sería tipo png exportar de nuevo es la primera vez que lo abro le doy cerrar con los valores aquí le doy un recargar que equivaldría al sudo apt update y así como estamos en el terminal antes de cerrar cpu al 15 4 2.7 4% perfecto y aquí desde synaptic entonces vamos a buscar terminator terminator responde bien estoy buscando terminator que es otro emulador de terminal sistema vamos a abrir por ejemplo synaptic perfecto amor es que como practique mucho así que gracias gracias por los apagos el password esa no la sabía no sabía que sabías eso pues yo me la aprendí gracias gracias a todos ok e instalamos entonces terminator abriendo synaptic bravo bravo por mi gracias gracias aquí le doy actualizar estamos instalando entonces el emulador de terminal terminator utilizando synaptic que es el gestor de paquetes en este momento por ejemplo tenemos 33% de uso de la CPU la memoria RAM en 431 megas la swap en 175 megas aquí ya terminó cerramos entonces synaptic close terminator doble clic para instalar marcar y aplicar cerramos synaptic y voy a buscar el emulador de terminal debe estar por aquí terminator perfecto aquí le doy agrando también doy un neo fetch aquí tenemos entonces el emulador terminator con la misma información un free menos h y estamos usando 381 megas de memoria RAM y 174 megas de swap terminator perfecto y con esto creería que completamos los mismos pasos que hicimos cuando hicimos la prueba de devon minutes en este mismo portátil synaptic entonces podríamos empezar a cerrar todo daríamos aquí un exit aquí tenemos 7.5 de CPU 374 megas de RAM 174 de la swap cerramos por aquí cerramos libre office también en accesorios libre office y este también lo cerramos salir y vamos a apagar el computador para terminar salir de la sesión y damos apagar y en este momento con terminator y un neofetch dice 353 megas no sabíamos perfecto y con eso entonces fue una prueba sencilla de de buen linux ok ya está apagándose el computador voy a cerrar cuando termine todo el ruido el ruido de los ventiladores diríamos oficialmente que apagamos y aquí cierro a 11 escucha doy un exit perfecto terminamos entonces con esta prueba de debian 11.6 para Bullseye instalada o haciendo la prueba en nuestro computador portátil Pentium 4 que es del año 2004 2005 y la podemos entonces o la pueden comparar con la prueba que se hizo de linux de one en este mismo portátil y aquí le voy a apagar hacer alguna otra instalación de otra distribución ligera tal vez body linux o locos por linux o el que ustedes digan no sé cual quieren que probemos en este computador hasta que justo hasta que se dañe perfecto ahí debería apagarse cuando termine el ruido asumimos que ya se apagó cuando se apaga el ventilador chao nos vemos muy pronto en un siguiente video aún tengo algo de ruido chao que les vaya bien chao ok apagado entonces y terminamos la prueba de linux devuan en un portátil pentium 4 hewlett-packard zb5000 entonces voy a instalar en este computador linux debian y esta sería la primera prueba de debian perdón esta sería una primera prueba con devuan linux y posteriormente haré una prueba con linux debian 11 bullseye que tiene systemd y la primera prueba de linux